El director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagret, Jaime Enrique Gómez, informó que uno de los tensores que permite la circulación del teleférico de Palmitas en el sector La Aldea se descolgó, lo que suspendió en el aire a uno de los vagones en el que viajaba una familia conformada por abuelo, padre, madre e hija. Estas personas fueron rescatadas luego de un operativo que duró aproximadamente 12 horas, contadas a partir de las 2 y 30 de la tarde de este domingo 24 de junio. Es un rescate muy complejo porque la cabina estaba suspendida aproximadamente a 200, 250 metros de altura sobre el nivel del suelo, también la oscuridad, era un sitio muy oscuro, ya también estaban las condiciones del clima, también estaba haciendo mucho frío, pues ya es ahora. Entonces son varios factores que complican las condiciones de rescate, pero afortunadamente alrededor de las 3 de la mañana logramos culminar todo el rescate sin ningún inconveniente. El teleférico de San Sebastián de Palmitas conecta a las veredas La Aldea, La Frisola y La Sucia y moviliza cerca de 13.481 personas cada mes. Ya luego pues en horas de la noche se realiza el rescate manual, el cual consistía en que dos personas, dos socorristas del Cuerpo Oficial de Bomberos ingresan, acceden a la cabina por medio del cable, por medio de poleas con todos los equipos y allá pues una vez estando allá aseguran a las personas y las descienden en cuerdas, las descienden en cuerdas y en la parte de abajo del terreno había personal de bomberos y personal de atención prehospitalaria para atender a las personas. 150 personas participaron en el rescate de las cuatro personas atrapadas en la cabina del teleférico de Palmitas.